Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. En los últimos 50 años se han perdido un 60% de las especies a causa de acciones humanas. Estamos a las puertas de una extinción masiva de especies. La protección de la biodiversidad y la diversidad cultural son esenciales para preservar la red de la vida que nos sustenta a todos. Especial atención merecen los más vulnerables, quienes son los que más sufren a medida que esta red comienza a deteriorarse. No tenemos derecho de destruir vida, tenemos la obligación de cuidarla. Hoy tenemos una oportunidad histórica. Por eso, este 1 de septiembre, junto al Papa Francisco, nos proponemos orar y actuar para proteger la red de la vida y refundar una relación armoniosa entre una humanidad integrada y la creación.